Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. La periodista Jenny Gómez. Fue un evento que se llevó a cabo en Scientology, en Harlem, donde además del público asistente, la prensa, estuvieron parte de estos protagonistas que todavía sobreviven a esa época y algunos de ellos incluso viven en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver el reportaje. Señores, si nos encontramos en Scientology, que fue el escenario para la puesta en circulación, la difusión por primera vez del documental de la historia del rock dominicano. Aquí en Nueva York y claro está que fue autoría del único dominicano que está haciendo verdadero periodismo de investigación en la ciudad de Nueva York a través de los documentales. Eddie Coradín, Eddie, vimos la sala, vimos protagonistas de esa época, wow, de las mosquitas y cosas que yo desconocía. Pero yo quiero que tú me hables de las partes dos y tres, porque tú nunca te quedas en la primera parte. Claro, claro. Bueno, la parte dos es un parte de la continuación de la primera, pero tiene un ingrediente, un ingrediente muy bueno que la gente no lo sabe, que se le hace un homenaje a lo que vienen ahora individualmente. Nice, pero ¿cuál es esa época? Porque aquí vimos de los años 60 y se quedó 70 y algo, entonces ¿qué periodo viene? Viene de 70, 75, 80, ya, entonces el tercero viene 90, hasta el 2000 y pico. Porque todavía en República Dominicana hay una serie de conservadores, pero hay una serie de grupos de rock y muy pocos conocemos sobre esos rockeros actuales, pero mucho menos de la historia. ¿De dónde te nació la idea? Porque hemos visto historia del dominicano en Nueva York, historia de la salsa, ¿y dónde te salió eso de rock? ¿Qué dices? Bueno, yo participaba con ellos, yo trabajaba con King Sánchez, yo iba a los conciertos de rock, yo hice tres conciertos con Roy Tabaré, con dos más, Caoba Azul y con Empathy. Pero eso es casi 90, ¿no? ¿Hay algunos que pueden ser tu papá? No, bueno, los primeros, pero ya cuando vienen los 80, 90, como tú acabas de decir, eso yo lo invité a hacer conciertos allá en República Dominicana. Ay, si vamos a tener esas entrevistas y todos esos rockeros. Mucho más, porque ahí está también lo que diseñan los discos, ahí están las emisoras en el segundo, todas las emisoras que fueron cubriendo el rock desde San Pedro Macorí, Puerto Plata y La Capital. Y siempre el papel protagónico, Radio Televisión Dominicana, que es una especie de museo. Sí, pero ya cuando Radio Televisión Dominicana melmó, tuvieron otros canales, Teleantilla, por ejemplo, con nuestro programador este que murió de nosotros, Ramón Ganíbal. Sí, Ramón Ganíbal, fiesta. Sí, pero él tenía un programa de rock. Sí, wow. Sí, entonces. Por ejemplo, yo no sabía que Milton Peláez también estuvo en ese mundo rockero. Ese era uno de los más influyentes, porque él hasta fue de los primeros que viajó hacia Estados Unidos con su producción. Ok. Entonces también vemos a Fauto Rey. Wow, sí, comenzó en el rock. Dionis Fernández. Dionis Fernández, que acuérdate que Dionis Fernández es un merenguero terrible. Claro, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, sí, increíble. Así que no le vamos a dar mucho detalle, pero sí fechas específicas. O este número uno, ¿dónde va a ser presentado además de aquí, de Nueva York? Allá en República Dominicana en octubre. Primera semana de octubre. Esperemos que puedan ustedes, los que están en República Dominicana, participar, asistir para que no se pierdan de esta joya. Coradín, felicidades de Nueva York. Gracias, gracias. Yo me siento parte de la familia, así que no podía perderme esto. No, que tú fuiste la voz de un documental mío. Señores, me quisiste y ajá, yo soy la, tuve el honor de que me tomaran de voz en off. Así es, así es. Qué privilegio. Gracias, Coradín, felicidad de usted y a Jenny Coradín, que siempre, aunque sea de a poquito, está ahí en los bajitos. Amén, amén. Bueno, Jenny también es una pieza bien importante, porque Jenny, mi hija. Venga, Jenny, por aquí, ven. Tuvo que darle los colores. A lo mejor creen que Jenny es una... No, no, Jenny es una parte donde los diseños gráficos, la línea gráfica. Los colores. Los colores y mucho del audio lo arregla ella. Miren, Jenny. Y ella es la hija mía. Jennifer es la hija de Coradín, para los que no lo saben. Joven, pero con mucho talento, mucho conocimiento en materia. Jennifer, felicidades. Gracias por invitarme. Y ustedes, amigos, continúen con más de Somos de Quisqueya. Retornamos aquí, donde estamos, en el centro de Manhattan, en esta área que une por el Hudson, New York y New Jersey, ¿verdad? Entonces, desde aquí vamos a aprovechar esta embarcación que está ahí como una especie de restaurante. Y desde aquí, nuestra queridísima Cristina Lluveres nos pone en cintura con salud, belleza y algo más. Saludos, mis amigos, de este tu programa Somos de Quisqueya. En tu sesión, salud, belleza y algo más. Aquí, disfrutando, en casa de tía Lidia, de un rico chocolate que me acaba de hacer. Porque ustedes saben bien que esas tías siempre están apoyando a uno y siempre están añoñando a uno. Y qué bien uno se siente cuando uno está en casa de su familia. A pesar de que hay un clima un poquito húmedo en el día de hoy, decidimos venir a visitar a tía Lidia para disfrutar con ella y compartir el día. Pero con la responsabilidad de siempre traer información importante a toda nuestra audiencia. Hoy traemos un tema muy controversial, ya que siempre se habla de la ingesta de líquidos. Durante la digestión. Y hoy vamos a aprender cuáles son los mitos y verdades de esta información. La ingesta de agua y otros líquidos durante las comidas es un tema que ha generado diversas opiniones en el ámbito de la nutrición. Muchos expertos coinciden en que el consumo de líquidos en este momento puede interferir con el proceso digestivo, afectando la salud y el bienestar general. Uno de los principales argumentos en contra de beber líquidos durante las comidas es que estos pueden disolver los jugos digestivos. Esta dilución dificulta el contacto entre los alimentos y los jugos intestinales, lo que puede resultar en una digestión ineficaz. Como consecuencia, se produce una mala digestión que puede aumentar significativamente la producción de gases en el sistema digestivo. Además de la producción de gases, la ingesta de líquidos durante las comidas puede llevar a la pérdida de nutrientes importantes. Cuando los líquidos se mezclan con los alimentos, los nutrientes esenciales no pueden ser descompuestos adecuadamente, lo que afecta la absorción de minerales como el hierro y el calcio, así como de las vitaminas y proteínas. Esto puede tener repercusiones a lo largo plazo en la salud, ya que una mala absorción de nutrientes puede resultar en deficiencias nutricionales. Otros aspectos a considerar es la sensación de saciedad que provoca el consumo de líquidos durante las comidas. Esta sensación puede ser incómoda, especialmente si se ingieren bebidas gaseosas, que además pueden contribuir a la dilatación del estómago, aunque esto puede parecer beneficioso en términos de controlar la ingesta de alimentos. El problema radica en que tras un tiempo, esta restricción puede provocar un aumento del hambre, llevando a un mayor consumo de alimentos potencialmente y al aumento de peso. Para mantener un equilibrio saludable, se recomienda beber agua a lo largo del día, especialmente en días calurosos. Pero, se sugiere evitar la ingesta de líquidos durante las comidas. Es aconsejable esperar hasta una hora para tomar líquidos o agua. De esta manera, se puede favorecer una digestión más eficiente y una mejor absorción de nutrientes, contribuyendo así a una mejor salud en general. De esta manera, mis amigos, hemos llegado al final, siempre trayéndole información importante para tu salud, para tu bienestar. Gracias por compartir con nosotros y por mantenerte siempre y siendo fiel a este tu programa Somos de Quisqueya. Bendiciones. Y otro que esperamos que esté presente aquí sería el trotamundo de este programa que es Salvador Batista en su recorriendo con Salvador. Y es que desde los inicios de Somos de Quisqueya siempre hemos contado con estos destinos turísticos de la República Dominicana como destinos nacionales o aquellas comunidades internacionales donde hay presencia dominicana, que donde es en todo el mundo. Así que, vamos a ver por dónde anda nuestro queridísimo Recorriendo con Salvador. Comida al mando. Seguimos recorriendo la ciudad de Nueva York. En esta ocasión nos encontramos en un punto muy interesante y que pocos conocen turísticamente. Para muchos, Stan Island es el lugar más desconocido de Nueva York. Su población es de apenas 500 mil personas, siendo el distrito menos poblado de esta ciudad. Muchos turistas que visitan este lugar quedan compensados con el paseo del ferry, una forma económica de ver la ciudad de Manhattan desde la distancia. Pero Stan Island es mucho más que eso. Uno de los lugares más sorprendentes de este punto de Nueva York es el distrito histórico, donde se encuentran pueblos rurales y donde se destacan algunas casas del siglo XVII. Otro lugar que vale la pena conocer es el Fuerte Ofensivo, que desde su construcción por los holandeses en el siglo XVII, ha servido para proteger la ciudad de Nueva York de las incursiones de barcos enemigos. Para llegar a Stan Island puedes tomar el ferry gratis. Su trayecto es menos de 25 minutos. El mismo pasa muy cerca de la Estatua de la Libertad, por lo que es la forma más económica para muchos de fotografiar este lugar. Si tienes vehículo, también es posible llegar desde Brooklyn, atravesando el Berazán Nargo, el puente colgante más largo de los Estados Unidos. Llamado así en honor a Giovanni de Barazán, el primer europeo que visitó esa isla. Si quieres disfrutar de esta pequeña pero hermosa ciudad y contemplar los espectaculares edificios de Manhattan, te recomiendo recorrer Stan Island. Luego de conocer algunos de los atractivos turísticos que tiene la ciudad de Nueva York, nos despedimos de este recorrido por el día de hoy. Recuerden de seguirme a través de las redes sociales, porque para usted, dentro o fuera del país, siempre habrá un recorriendo. Con Salvador, hasta la próxima. Señores, y agradeciendo a Salvador Batista, que siempre nos mantiene ahí, curioseando, locos, por coger la maleta. Bueno, lo esperamos por aquí. Bueno, ya la presidenta de Adon Pretour, Jenny Polanco Lovera, confirmó su participación en esta celebración de los 18 aniversarios de Somo de Quisqueya, como también lo hizo Marcel, Vicky Ana la Maidita, que ya anda por ahí, ya está aquí, ya está más segura, digamos. Pero todas están seguras. También tendremos, precisamente, a Lady Belle Segura, que estará estrenando nuestro tema oficial de Somos de Quisqueya, y estará George C. Olivo. Y lo mejor, que usted no tiene que pagar un centavo para entrar a esos majestuosos eventos de ese salón, ¿verdad? De restaurante Casa del Mar, donde se come bueno, latino, internacional, exquisito todo. Así que por allá vamos a dar una bailadita. Yo lo espero a todos, porque cuando salga ese merengue encendido, con ese barrio folclórico, bueno, yo no quiero tenerle que contar. Así que no se lo pierda, es completamente gratis. Hay personas que, si no se comunican al teléfono, que lo dudo, porque es mi WhatsApp personal, 914-473-7831, o al email que es somosdequisqueya.com, usted lo puede hacer facilito. Va a Eventbride, la página, hay una página, usted busca eventos, 18 aniversarios Somos de Quisqueya, y ahí usted clica, si son cinco en su casa, usted le da cinco veces y le va a salir un ticket digital, que va a ser como una especie de boarding pass, como cuando usted va al aeropuerto, y con eso va a estar participando de una rifa, tendremos fines de semana en República Dominicana, fines de semana para dos personas también aquí en Estados Unidos, ya sean los pocos, por ahí, por Pensilvania, donde usted quiera. Así es que, si usted se pierde de eso, señores, bueno, yo no sé en qué usted está pensando. Bueno, y vamos a aprovechar para presentarle lo que es nuestro segmento de acción comunitaria que desde Santo Domingo Oeste nos presenta Judy Gómez. Señores, estamos aquí felices y contentos, y nos encontramos en el Club Nuevo Buenos Aires, donde estamos de fiesta, porque hoy estamos presentando nuestro uniforme, señores. Miren qué belleza. Traído directamente desde los Estados Unidos para representar así, bellos y hermosos como son nuestros jugadores. Aquí tenemos al presidente del club, del club, Pedro Cruz, quien nos va a dar los detalles, los detalles de este hermosísimo uniforme que estamos estrenando. Bueno, señores, le podemos decir que ese uniforme es patrocinado, ¿verdad?, por una empresa, ¿cómo se llama? Neostet. Neostet. ¿Cómo que se llama? Neostet. Míralo ahí. Neostet. Señores, esa empresa es de, como yo le digo, porque en verdad es así, de mi papá. Él fue mi entrenador, fue selección del país. Y él quiso, ¿verdad?, agradarnos. Él también, él es parte del club. Él es nuestro patrocinador, nuestro primer patrocinador. Es el legado que él nos ha dejado a nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros queremos dar los detalles, los detalles del uniforme. Miren, tiene una chaqueta, una chaqueta, tiene su camiseta dentro que es reversible, totalmente reversible. Tiene su pantalón corto que es reversible. Tiene su pantalón, ¿verdad?, largo. Ese es el uniforme que va a ser nuestra representación. Nosotros en los juegos, ¿verdad?, que tengamos importantes. Vamos siempre a ir bien representados. Esta es una nueva etapa del Club Nuevo Buenos Aires, donde verdaderamente nosotros vamos a demostrar qué es lo que somos y el trabajo que estamos haciendo. Todos juntos, los atletas, los entrenadores, que tenemos varios entrenadores y patrocinadores que nos están apoyando. Nos vamos a unos consejitos comerciales y descubrir la oportunidad única de inversión en propiedades dominicanas que tenemos para ti. Ven a conocer todas las ventajas y facilidades de financiamiento que tenemos en el Banco BHD. Banco BHD, el futuro que quieres. Somos Tequisqueya celebra su decimoctavo aniversario con un fiestón y un espectáculo de primera. El viernes 20 de septiembre a las 6 de la tarde, en el restaurante Casa del Mar, en el Bronx, New York, será la gran celebración con un espectáculo artístico que usted no se puede perder. Con Viviana Lamaidita. Ya no me importa que me digan que soy mala. Marcel Piel Morena. Vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Lady Bell Segura. Me entra en el cuarto en tus brazos, linda que es que ya. Erol Díaz. Mi propia reforma, con pocas reglas. Joseph Olivo. Me duele la cabeza de llorarte tanto. Me duele la cabeza de llorarte tanto. Y la mejor animación de la gran manzana del DJ Anthony el Valkriado. Rifas, premios y folclore en el majestuoso salón de eventos del restaurante Casa del Mar, en el 1979 Webster Avenue, segundo piso, en el Bronx, New York. La entrada es totalmente gratis. Apúrate y reserva, porque el cupo es limitado. Para más información, llame a Jenny Gómez al 914-473-7831. 914-473-7831. Somos de Quisqueya. Dieciocho años siendo la voz de los dominicanos de aquí y de allá. WIE, Incontax Multiservices, tiene todo lo que usted necesite en un solo lugar, ahorrándole tiempo y dinero. Les ofrecemos servicios de aplicación y renovación de residencias, solicitud de ciudadanía, peticiones y asuntos migratorios en general. La consulta es gratis, llamando a Wendy Ravírez al 646-241-0411. Ah, pero además de los trámites fijatorios, en WIE Incontax Multiservices, tenemos preparación de impuestos, envío de dinero a todas partes del mundo, pago de facturas, recargas, fads, escáner, traducciones, resumés, envío de paquetes y documentos, y venta de pasajes aéreos. Estamos abiertos los siete días de la semana. Visite WIE Incontax Multiservices en el 50 West Cambridge Row, Bronx, New York, o llame al 646-241-0411, 646-241-0411, y programe una cita para sus trámites migratorios. Glamour Music Awards USA presenta su primera entrega de los premios, septiembre 18, en el Teatro Reeds de Elizabeth, New Jersey. Una noche de música, glamour y premios, donde estarán en vivo Calimete, Raúl Acosta Oro Sólido, Didi Hernández, Crispy, Donati, Ana Domínguez, Marcel Piel Morena, La Inquieta Típica, Julie Fabián, DNX4, Sin Fronteras, y Héctor Junior, el Niño de Oro. Estaremos reconociendo lo mejor de la música, arte, cultura, influencers, televisión, radio y más. Información 347-409-4428 y 347-665-3081. Glamour Music Awards USA. Ya se acerca la primera entrega de los premios Glamour Music Awards USA 2024, donde se celebra y se galardona lo mejor de la música, televisión, arte y cultura. Próximamente tienes una cita en el legendario Teatro Ritz de Elizabeth New Jersey. Glamour Music Awards 2024. ¡Se parte de la historia! Jenny Gómez utiliza los servicios profesionales de Carmen All Star, Beauty Salón y Spa. Estamos ubicados en la 653 y 182 Street, casi esquina Vermont Avenue, en el Bronx, New York. Haga su cita llamando al teléfono 718-616-8457 y síganos en las redes sociales. Carmen All Star, Beauty Salón y Spa. Para su publicidad, no duden en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa, a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Ante la desinformación acerca de la Ley 1802, que afecta directamente a mis compatriotas dominicanos, me veo en la obligación de aclarar dicha propuesta de ley. Debo empezar diciendo que el que crea que una nación pueda legislar para tomar el control fronterizo y migratorio de otra nación, no solo es un absurdo, sino muy descabellado. En el 2009, en la Quinta Cumbre de las Américas, los líderes mundiales buscaron abordar el aumento del crimen y el tráfico de drogas en las naciones del Caribe, que se incrementaron por la recesión del 2008. Esto llevó al presidente de turno, Barack Obama, a negociar con 13 naciones del Caribe para crear el marco de cooperación en seguridad entre el Caribe y los Estados Unidos, formando la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, por sus siglas CVSI, en el 2010. Y desde ese año hasta ahora, ha estado activo. Hay que recordar que aquí, en los Estados Unidos, cada estado aprueba su presupuesto cada año y se designan fondos para programas que no necesariamente son leyes, como es el caso de esta propuesta de ley, que a pesar de sus 14 años de existencia, nunca ha recibido una autorización formal del Congreso y opera a través del Departamento de Estado a nivel ejecutivo. El Congreso ha proporcionado fondos anuales para este programa desde el año fiscal 2010 hasta el año fiscal 2024 a través de proyectos de ley de asignación presupuestaria, pero no existe una ley que cada año asigne esos recursos de manera automática. ¿Qué significa eso? Bueno, que la ausencia de una ley formal en estos programas o fondos podría terminar en cualquier momento. Ante esta situación y atendiendo lo que implica no tener esos recursos cada año de manera automática para nuestros países, el único congresista de origen dominicano que tenemos en los Estados Unidos, Adriano Espaillat, introdujo la ley de autorización de la CBSI en el 2017, lo volvió a hacer en el 2019, lo volvió a hacer en el 2022 y en el 2023 para proporcionar cinco años de autorización formal al Congreso y ampliar el programa para incluir fondos para resiliencia de desastres. Fíjense que en el año 2023, el Congreso asignó 82 millones para ese programa, 10 millones al Fondo de Financiamiento Militar Extranjero del Departamento de Estado para actualizaciones militares, 37 millones al Fondo de Control Internacional de Narcóticos y Aplicaciones de la Ley. Con todo esto, se asignaron recursos para aplicación de nuevas tecnologías, 37 millones a través del Fondo de Apoyo Económico para programas de anticorrupción y prevención del delito juvenil. En este año 2024, el Congreso aumentó ese financiamiento gracias al esfuerzo de nuestro congresista Adriano Espaillat a 88 millones a la espera de decisiones para el desembolso. Un ejemplo sencillo del impacto que esta ley pudiera tener en República Dominicana. Desde el año 2015 hasta el año pasado, 2023, la República Dominicana recibió 177 millones de dólares en fondos para ese programa, con un promedio anual de 19.7 millones de dólares. El año pasado, en 2023, nuestro país recibió 26 millones de dólares. De esos, de ese dinero, muchos fueron al Centro de Comando Naval y Embarcaciones Militares. Otros fueron destinados al Sistema 9-11. Otros fueron incluidos en la contratación de policía y la capacitación de patrullas fronterizas y actualizaciones tecnológicas. Otra partida fue destinada para mejorar nuestro sistema judicial, para hacer esfuerzos anticorrupción y prevención de delitos. Las leyes se leen y cada uno de sus cápites son bastante claros. En ninguna parte de este proyecto de ley dice que se le va a otorgar derecho a los Estados Unidos de controlar nuestras fronteras. Esa campaña de desinformación vamos a enfrentarla cada vez que salgan a desinformar a nuestra ciudadanía. Nadie ha hecho más por los dominicanos de aquí y los nuestros de allá a nivel de país o a nivel legislativo y de inversión que el congresista Adriano Español. Lo que pasa es que este 5 de noviembre vamos a un torneo electoral y todos quieren ser Adriano Español, pero como no lo han podido lograr, eso lo tienen molesto y quieren buscar excusas para aniquilar la moral, disciplina, buen hábito y sobre todo que el congresista lo ha hecho bien y nos está enseñando a nosotros el camino de cómo se debe de hacer. Y termino diciendo, donde quiera, como quiera y en contra de quien sea, yo, el legislador estatal en New York, George Álvarez, voy a estar al frente defendiendo y apoyando las buenas acciones del congresista Adriano Español. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso más del contenido de Somos de Quisqueya. El momento de convertir tus sueños en realidad está aquí. Regresa a la exitosa feria inmobiliaria BHD Nueva York, empezando el viernes 27 de septiembre al domingo 29, en el Radio Hotel ubicado en el 2420 Amsterdam Avenue, Manhattan. Ven a conocer nuestro catálogo de productos y descubrir la oportunidad única de inversión en propiedades dominicanas que tenemos para ti. Ven a conocer todas las ventajas y facilidades de financiamiento que tenemos en el Banco BHD. Banco BHD, el futuro que quieres. Somos de Quisqueya celebra su 18º aniversario con un fiestón y un espectáculo de primera. El viernes 20 de septiembre a las 6 de la tarde, en el restaurante Casa del Mar, en el Bronx, New York, será la gran celebración con un espectáculo artístico que usted no se puede perder. Con Viviana Lamaidita. Ya no me importa que me digan que soy mala. Marcel Piel Morena. Vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Lady Bel Segura. Me trajo algo en tus brazos, linda que es que sea. Erol Díaz. Mi propia reforma, con pocas reglas. Joseph Olivo. Me duele la cabeza de llorarte tanto. Me duele la cabeza de llorarte tanto. Y la mejor animación de la gran manzana del DJ Anthony El Valkriado. Rifas, premios y folclor en el majestuoso salón de eventos del restaurante Casa del Mar, en el 1979 Webster Avenue, segundo piso, en el Bronx, New York. La entrada es totalmente gratis. Apúrate y reserva porque el cupo es limitado. Para más información, llame a Jenny Gómez al 914-473-7831. 914-473-7831. Somos de Quisqueya. 18 años siendo la voz de los dominicanos de aquí y de allá. WIE, Incontact Multiservices, tiene todo lo que usted necesita en un solo lugar, ahorrándole tiempo y dinero. Les ofrecemos servicios de aplicación y renovación de residencias, solicitud de ciudadanía, peticiones y asuntos migratorios en general. La consulta es gratis, llamando a Wendy Ramírez al 646-241-0411. Ah, pero además de los trámites picatorios, en WIE Incontact Multiservices, tenemos preparación de impuestos, envío de dinero a todas partes del mundo, pago de facturas, recargas, fast, scanner, traducciones, resumés, envío de paquetes y documentos, y venta de pasajes aéreos. Estamos abiertos los siete días de la semana. Visite WIE Incontact Multiservices en el 50 West Cambridge Show, Bronx, New York, o llame al 646-241-0411, 646-241-0411, y programe una cita para sus trámites migratorios. Glamour Music Awards USA presenta su primera entrega de los premios, septiembre 18, en el Teatro Reeds de Elizabeth, New Jersey. Una noche de música, glamour y premios, donde estarán en vivo Calimete, Raúl Acosta Oro Sólido, Vivi Hernández, Crispy, Donati, Ana Domínguez, Marcel Piel Morena, La Inquieta Típica, Julie Fabián, DNX4, Sin Fronteras, y Héctor Junior, el Niño de Oro. Estaremos reconociendo lo mejor de la música, arte, cultura, influencers, televisión, radio y más. Información 347-409-4428 y 347-665-3081. Glamour Music Awards USA. Ya se acerca la primera entrega de los premios Glamour Music Awards USA 2024, donde se celebra y se galardona lo mejor de la música, televisión, arte y cultura. Próximamente tienes una cita en el legendario Teatro Ritz de Elizabeth New Jersey. Glamour Music Awards 2024, ¡Se parte de la historia! Jenny Gómez utiliza los servicios profesionales de Carmen All Star Beauty Salón y Spa. Estamos ubicados en la 653 y 182 Street, casi esquina Vermont Avenue, en el Bronx, New York. Haga su cita llamando al teléfono 718-616-8457 y síganos en las redes sociales. Carmen All Star Beauty Salón y Spa. Para su publicidad, no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa, a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Presidente Constitucional de la República Dominicana. Su Excelencia, Señor Anthony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Nuestro saludo, tanto a la Delegación de la República Dominicana, como a la Delegación Invitada de los Estados Unidos. Prensa Nacional e Internacional que nos acompañan. Señoras y señores, muy buenos días a todos. De inmediato, tiene la palabra el excelentísimo señor Luis Abinader, Presidente Constitucional de la República Dominicana. Su Excelencia, Señor Anthony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos. Señor José Ignacio Paliza, Ministro de la Presidencia. Señor Ricardo de los Santos, Presidente del Senado. Alfredo Pacheco, Presidente de la Cámara de Diputados. Parides Raful, Ministra de Interior y Policía. Señor Rubén Cilie, Vice Ministro para Asuntos de Política Exterior. Señora Patricia Aguilera, Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos. Señor Brian Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Señora Isabel Coleman, Administradora Adjunta de la USAID. Además representantes que integran la Delegación de los Estados Unidos de América que nos acompañan. Funcionarios del Gobierno presente. Miembros de la Prensa Local Internacional. Señoras y señores. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, por su visita a la República Dominicana. Un gesto que manifiesta la fortaleza de nuestra alianza bilateral y que en el contexto actual es una reafirmación de que las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos atraviesan uno de sus mejores momentos históricos, fundamentadas en una cooperación respetuosa, sólida y continua en temas claves como la seguridad regional, la prosperidad económica, los derechos humanos y la estabilidad democrática en nuestra región. En la reunión de hoy, manifestamos nuestra preocupación por la crisis en Haití, donde el Gobierno de Transición enfrenta serios desafíos. La insuficiente cooperación en seguridad y el escape de miles de presos agravan la situación. Solicitamos detalles sobre el despliegue de más contingentes de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, MSS, y sobre los recursos necesarios para fortalecer el Fondo Fiduciario de la ONU. Recordamos también, además, que es esencial renovar el mandato de la MSS en octubre. Dos, la crisis en Haití ha incrementado la presión migratoria hacia nuestro país, afectando nuestros servicios públicos y generando riesgos para nuestra seguridad. Esta presión se refleja en la matrícula de nuestro sistema escolar público, donde el 6.5% de los estudiantes, unos 147.000, son de nacionalidad haitiana. Además, en nuestros hospitales públicos, el 14% de los internamientos y el 34% de los partos son de inmigrantes indocumentados haitianos. En ningún sistema de salud del mundo ocurre esto. Tercero, reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la trata de personas, implementando recomendaciones internacionales y presentando una reforma legislativa para proteger mejor a las víctimas, especialmente a las menores de edad. Cuatro, hemos conversado sobre las formas de establecer la seguridad regional enmarcado en la iniciativa de la seguridad de la cuenca del Caribe. Quinto, expresamos nuestra preocupación por la situación en Venezuela, especialmente por la orden de arresto en contra del principal candidato opositor. Y seguiremos apoyando las resoluciones de la OEA y abogamos por una respuesta hemisférica coordinada con la ONU. Seis, recordamos que la República Dominicana será la sede de la décima cumbre de las Américas en diciembre del 2025 en Punta Cana. También invitamos a la delegación de los Estados Unidos al evento especial en diciembre de este año 2024 para celebrar el 30 aniversario de las cumbres en el que analizaremos su evolución y perspectivas futuras. Reiteramos nuestro compromiso con la colaboración y cooperación entre ambos países para el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad regional, respetando las naturales diferencias de perspectivas en algunos temas. Señor presidente, gracias por su cálida hospitalidad, su cálida bienvenida. Pero más que nada, gracias por su liderazgo y su asociación, algo que los Estados Unidos valora muchísimo. Dos de mis colegas también han viajado recientemente a Santo Domingo, la Secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, y la Administra de USAID, Samantha Power. Esto es una prueba más mediante estas reuniones importantes recalca la importancia que le da a los Estados Unidos a la asociación entre los Estados Unidos y la República Dominicana, la importancia que tiene para nuestros países, la región y cada vez más la importancia que tiene para todo el mundo. Y tengo unas cosas que decir al respecto. La República Dominicana ya es la economía más grande del Caribe y una de las economías que está creciendo más rápidamente en Latinoamérica. Juntos, los dos países están impulsando más crecimiento y ampliando las oportunidades inclusivas para las personas tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos. El mes pasado firmamos un acuerdo de cielos abiertos que permitirá más vuelos comerciales entre nuestros países, lo cual generará más comercio, turismo y empleos. Hoy voy a reunirme con varios estudiantes y maestros de las decenas de miles de dominicanos que los Estados Unidos han ayudado a preparar para empleos en la economía y mediante la capacitación en inglés. Estamos lanzando una nueva iniciativa entre tres universidades dominicanas y estadounidenses para darles a los estudiantes dominicanos capacidades para tener éxito en la industria de los semiconductores. También voy a anunciar la primera fase de una inversión de la cadena de suministro mediante USAID, inicialmente tres millones de dólares que le ayudarán al gobierno dominicano a mejorar la capacitación para la fuerza laboral, construir parques industriales y atraer a las industrias de alta tecnología en la República Dominicana. Este programa va a adelantar las prioridades de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que incluye a una decena de países para modernizar las relaciones económicas, mejorar las protecciones para el trabajador y hacer más resilientes nuestras cadenas de suministro críticas. Le agradecía, presidente, por el liderazgo de la República Dominicana en este esfuerzo, especialmente en la promoción de la democracia, de la transparencia y el Estado de Derecho que compartimos. El presidente y yo hablamos de la situación en Haití. La inseguridad ahí le preocupa no solamente al pueblo haitiano, sino también a sus vecinos aquí en la República Dominicana y en todo el hemisferio. En Puerto Príncipe, ayer tuvimos la oportunidad de hablarlo. Refirmé el compromiso de los Estados Unidos con la misión de seguridad multinacional y los esfuerzos más amplios para promover la paz y la prosperidad en Haití. Y hoy le di las gracias al presidente por su trabajo tan vital para movilizar a la comunidad internacional para hacer más por Haití. Esta es una responsabilidad colectiva que nace de nuestros valores compartidos, de tratar de ayudarles a las personas necesitadas, pero también por interés, por las repercusiones en Haití. Se siente mucho más allá de Haití. Nuestros dos países están cooperando también mediante la iniciativa de seguridad de la cuenca del Caribe. Para abordar el crimen transnacional, luchar contra el tráfico de drogas y hacer más seguros a nuestros ciudadanos. Gracias en parte a estas iniciativas, las autoridades dominicanas el año pasado incautaron más de 100 toneladas de estupefacientes ilícitos del 2020 al 2023, más que en los 15 años anteriores. Esto demuestra dos cosas. El creciente éxito que hemos tenido y también la magnitud del desafío. Estamos comprometidos con trabajar en esto juntos para fortalecer aún más nuestros esfuerzos tan importantes. Aquí también felicito al presidente por su liderazgo que está mostrando él y la República Dominicana. Mediante la alianza PAC 2030 que anunció la vicepresidenta Haguez en el 2022, los Estados Unidos, la República Dominicana y la comunidad del Caribe estamos trabajando juntos para abordar la amenaza urgente del cambio climático, mejorando la agricultura climáticamente inteligente, invirtiendo en infraestructura verde y elaborando tecnologías renovables. Estamos defendiendo también nuestros valores democráticos compartidos. El presidente Abinader ha mostrado liderazgo realmente en abordar reformas importantes como el de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de un poder judicial independiente. Los Estados Unidos está comprometido con trabajar junto con el pueblo dominicano para apoyar estos esfuerzos, capacitando a los funcionarios dominicanos para luchar contra el fraude y el abuso y también en la promoción de los derechos humanos y los derechos de trabajador, como lo mencioné con dirigentes sindicales el día de hoy. Y estamos agradecidos con la República Dominicana por ser anfitrión de la siguiente Cumbre de las Américas para construir una región más competitiva, sostenible y democrática. Señor presidente, cuando usted se reunió con el presidente Biden en la oficina Oval en noviembre, usted dijo, y cito, el pueblo dominicano somos sus amigos, el pueblo dominicano somos sus aliados y el pueblo dominicano somos sus socios. Los Estados Unidos y yo estamos sumamente agradecidos por eso, ya sea que se trate del trabajo que hemos avanzado hoy, los millones de dominicanos americanos que han enriquecido a los Estados Unidos, incluido la familia del propio presidente. Me complace decir que esta amistad y esta alianza, esta asociación nunca ha sido más fuerte. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta al secretario de Estado. La historia de la República de Haití ha estado marcada por la violencia y la inestabilidad política en los últimos siglos. Algo que no viene de ahora y se ha visto poco interés de la comunidad internacional por la misión de paz que ha enviado la ONU. Ante esta situación, ¿cree usted que Haití es un país viable? ¿Qué más cree que puede hacer la República Dominicana para Haití? Muchas gracias. Y por supuesto que tiene toda la razón. Este ha sido un desafío de larga data y lleva ya varias décadas y precisamente por eso no creo que podamos minimizar la magnitud de este reto. Pero también creo que tampoco podemos minimizar la importancia de abordarlo y de abordarlo juntos por el impacto que tiene primero que nada para el pueblo haitiano que merecen algo mejor, pero también por el impacto que tiene en todo nuestro hemisferio, en la República Dominicana, como lo ha dicho el presidente, en los Estados Unidos y en muchos países más. Y creo que sí hay una voluntad colectiva creciente de hacer algo al respecto. Como lo dije ayer en Haití, creo que hemos visto un progreso real durante los últimos meses sin minimizar la magnitud de los retos que quedan. Los países en esta región nos reunimos en Jamaica hace unos meses con los Estados Unidos, con CARICOM, con otros países interesados, y juntos apoyamos una transición concebida y liderada por Haití. Y en los últimos meses hemos visto ahora la creación de un consejo presidencial para la transición, un gobierno de transición, primer ministro, ministros, y ojalá pronto la creación de un consejo electoral que supervisará elecciones el año entrante, que es vital para que Haití siga con un rumbo democrático. Pero sí es un reto. A la vez tenemos el compromiso de los países de todo el mundo, literalmente, para ayudarle a Haití a recuperar su seguridad, recuperarla de las bandas y ponerla en manos del Estado y del pueblo haitiano. Y en el espacio de pocos meses, repito, se ha desplegado el contingente keniano y quisiera agradecerle al presidente Butoh de Kenia por su apoyo. Ahora tenemos unos 383 a partir de ayer kenianos que están trabajando para apoyar el trabajo de la Policía Nacional haitiana. Hay otros países en la región y fuera de la región, El Salvador, Jamaica, Canadá, y países fuera del hemisferio. Todos están apoyando con recursos financieros, con efectivos, con equipo para esta misión. El mandato de la misión se tiene que renovar. Esto es algo de lo que vamos a hablar en Nueva York porque va a vencer en octubre y estaremos todos juntos en la Asamblea General de la ONU y voy a reunir a los ministros de muchos países interesados para fortalecer y ampliar nuestro apoyo. El presidente y yo estamos muy de acuerdo en que el fundamento para progresión en Haití debe ser la seguridad y que esto tiene que ser algo que las autoridades, el Estado y al final lo controlen el pueblo haitiano y no las bandas. Nuestra primera tarea es lograr eso y como lo dije ayer hemos visto ya algo de progreso. La reapertura del aeropuerto, la reanudación de vuelos, el que se haya retomado el hospital principal en Puerto Príncipe ya se han abierto algunas calles importantes, las personas están empezando a salir a sus vecindarios. Estamos viendo ahora a más personas que confíen más en mandar a sus hijos a la escuela que pueden salir al supermercado. Esto está empezando pero tiene que ser aso sostenido. Para siempre te voy a querer para siempre seré tu mujer para siempre y por siempre seré tu amor porque tú y yo porque tú y yo porque tú y yo nos amaremos por siempre por siempre por siempre No es casualidad sentirme así esta sensación que siento te la debo a ti solo tú mi amor me hace te olvidar todo lo bueno y lo malo que ayer y ayer no en mí tú y yo culpable somos ya de querer un santo intento que felicidad tú y yo atados a un amor que se entere todo el mundo que nuestro amor es el mejor tú lo sublime lo más lindo de mi ser mi locura es una bendición que el destino nos unió para estar juntos por siempre para siempre te voy a querer para siempre seré tu mujer para siempre y por siempre seré tu amor porque tú y yo porque tú y yo porque tú y yo porque tú y yo nos amaremos por siempre Maridalia no oye los aplausos Maridalia bailamos vamos tú y yo culpable somos ya de querer los santo intento que felicidad tú y yo atados a un amor que se entere todo el mundo que nuestro amor es el mejor tú lo sublime lo más lindo de mi ser mi locura es una bendición que el destino nos unió para estar juntos por siempre para siempre te voy a querer para siempre seré tu mujer para siempre y por siempre seré tu amor porque tú y yo porque tú y yo porque tú y yo porque tú y yo y para siempre te voy a querer para siempre seré tu mujer para siempre y por siempre seré tu amor porque tú y yo porque tú y yo porque tú y yo porque tú y yo nos amaremos por siempre una bulla maridaria y otra bulla maridaria rara y vinimos con el mismo flow pa' que sepa punto com pa' siempre pa' siempre maridaria 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 maridaria